Esto es solo para enamorados, los amorfinos más bonitos. Quiero que por favor se tomen de la mano y escuchen esto. Si un día piensas matarme, no necesitas puñal. Con solo dejar de amarme, el golpe sería mortal. Para placer es tu amor, para dichas tu presencia, para tormentos tus celos y para morir tu ausencia. Todos los días serán días de San Valentín. Mi corazón será tuyo y será tuyo hasta el fin. Señorita de ojos negros y de labios colorados, tus padres serán mis suegros y tus hermanos mis cuñados. Amorcito dile a tu mamá que yo soy tu pretendiente. No lo hago por picardía, sino por dormir caliente. Dame un besito, negrita, que me voy al purgatorio. Ya que voy a estar penando, dame con lengüita y todo. ¿Quieres recibir los amorfinos más bonitos en tu celular? Mensajea al setenta y cuatro setenta y dos y la palabra amorfino. Setenta y cuatro setenta y dos y la palabra amorfino.